buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonix chanel amigos hoy el hijo de isabel pantoja kiko rivera ha tenido una reprimenda de su ex jessica bueno y bueno todo pasaba porque kiko ha publicado una foto de su hijo vale con él porque recordamos que era el cumpleaños del hijo de frank de kiko perdón y claro justamente pues su hijo pues salía en la foto que hay que decir que nosotros no vamos a poner la foto porque por supuesto se le ve una parte de la cara y su padre la ha borrado pero no es una foto donde pues sale el niño que se le ve solamente la verdad que un trocito de oreja un trocito de moflete y medio ojo que vamos a ver ya hay que ser muy especial para verle la cara al niño pero bueno no pasa nada por supuesto que está en su derecho y en este caso kiko pues ha puesto la foto con su hijo pues felicitándolo y diciéndole pues como ya sabemos lo mucho que lo quiere y demás pero qué pasa que después acto seguido pues ha tenido que hacer otra publicación y ha puesto que lo que debería de ser un día de celebración vale pues se ha convertido en un motivo de disputa porque pues porque ha tenido que poner otra vez la foto la ha tenido que borrar y sustituirla por otra foto y claro y el dj le ha puesto a veces la vida se te complica y te lo ponen un poquito más difícil cambio de foto cariño te quiero arrabiar mi amor tú y yo por siempre juntos claro ha escrito esto justamente la nueva foto en la que ya aparece abrazando a su hijo y su hijo pues aparece totalmente de espaldas que ya no se ve y claro pues en esto claro nos ha dado a todo el mundo a entender que esto lo ha tenido que poner por el hecho de que jessica que es la madre del niño pues no quiere que su hijo con siete años aparezca pues en internet y no parezca nada nada de su imagen que bueno yo pues nosotros lo podemos entender también tenemos que decir un poquito a favor de kiko que mira que muchas veces no nos gusta decir nada a favor de kiko y es que a su hijo pues prácticamente no se le veía nada una colita del ojo y la oreja es más pensamos que ha sido más ese estupor de cambiar la foto y este bombo de dar de cambiar la foto el que va a hacer que la gente pues se fije más y la publiquen más y la vean más que igualmente hubiese pasado por desapercibida pero bueno así son las cosas hay que respetar sobre todo cuando están los padres están separados se sabe que siempre hay un poquito más de tiranteces y en este caso tenemos que decir que jessica bueno le ha dado un tironcito de orejas a kiko que oye mira pues no está mal que también alguien de vez en cuando le tire de las orejas a este chico porque entre que es el dueño de cantora entre que su mami lo lleva en bandeja entre en que irino rosales pierde los vientos por es entre que todo el mundo es súper kiko súper kiko pues oye ya está bien que de vez en cuando alguna mujer le ponga en su sitio pero bueno es broma la verdad con las cosas de los niños no hay que jugar son menores de edad por supuesto que respetar siempre 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 su imagen porque es muy importante para ellos ya tendrán tiempo de ser mayores y de aparecer donde quieran así que también los tenemos que poner en la piel de la madre y entenderlo que es verdad que muchas veces como se dice se empieza por un dedo y se coge la mano entera así que nada kiko en esta vez has tenido un pequeño rapa polvos de tu es que de seguro que viendo como tú eres y de seguro que sabiendo las formas que tienes se lo devolverás más pronto que tarde y nada como siempre en chan y chan y le agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por comentar nuestro vídeo muchas gracias gracias